Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora vicepresidenta, señora Oltra. Bien, dentro de los centros residenciales de la Comunidad Valenciana existen varios tipos, según la titularidad, sea de la Generalitat, de la Diputación de Alicante de Castellón, o sea privada. Además, los centros de titularidad de la Generalitat pueden gestionarse con personal público, que no es casualidad que no haya muchos de estos, o con gestión privada. Nos llama especialmente la atención cómo varía el precio por plaza, día y menor dentro de lo que es la misma modalidad, según un centro o un otro. Entonces, le voy a citar una serie de ejemplos para que veamos la diferencia. Entre la misma modalidad, diferentes centros. Por ejemplo, titularidad, Generalitat, gestión privada, modalidad de la plaza, funcional. Mislata, 77,37 euros. San Sebastián, 79,21 euros. En cambio, en la Diputación de Alicante, el centro de San Gabriel, 94 euros. Centros residenciales de menores, titularidad, privada, modo concierto, modalidad, necesidades educativas. Centro Riu, por ejemplo, son 110, en cambio, centro La Inmaculada, 85. Si la modalidad es funcional, por ejemplo, el centro Niño Jesús, que cuesta 57, al centro de Niño de Esta Señora, 84, es mucha la diferencia dentro del mismo. Y si miramos, por ejemplo, centros de días de menores, titularidad privada, subvención, modalidad, apoyo convencional y educativo. Centro San Juan Bautista, 29 euros. Centro de Providencia, 5. En cambio, con titularidad pública, en subvención hay una media de 10 euros. Centrándonos en los centros de reeducación, pasa una cosa también curiosa, que los precios también varían muchos. Por ejemplo, del Reyets, que son públicos, tiene una media de 181 euros. En cambio, en la Vila, de 214. Señora Oltra, nos gustaría conocer a qué se deben estas variaciones tan grandes de precios, a qué se deben, además, entre las gestiones públicas y privadas y según la titularidad. Y, además, a estos centros se les ha de renovar o no se les ha de renovar. Por lo tanto, también nos gustaría saber si se les evalúa para su renovación de concierto, si inspecciona para ver qué han cumplido con la ley y, en caso negativo, si se les obliga a cumplirla. Según el procedimiento de la Dirección General del Menor, donde se coordinan las actuaciones de la Consejería de Políticas Públicas y los centros de reeducación de menores, en su 39ª instrucción habla de la inspección. Los servicios territoriales inspeccionarán a los centros con una periodicidad mínima semestral y darán cuenta a los servicios centrales mediante un informe. Señora Oltras, ¿están cumpliendo estos plazos de inspección? ¿Cree usted que con esta inspección es suficiente? Y si nos podría facilitar el número de inspecciones que se han realizado en estos centros. Hablemos de la… y repasemos la Ley Orgánica 5 barra 2000, que regula la responsabilidad penal de los menores. En el artículo 56 es el artículo dedicado a los derechos de los menores. Empecemos, por ejemplo, por el punto uno. Todos los menores internados tienen derecho a que se les respete su propia personalidad, su libertad ideológica y religiosa. Señora Oltra, ¿nos puede garantizar que se está respetando la libertad religiosa de los menores internados en centros de reeducación gestionados por entidades religiosas? Otro de ellos es el derecho a la entidad pública a que el centro vele por su vida. Se ha velado, señora Oltra, durante la época del PP y sus dos años de mandato por la protección de estos menores sin inspecciones a inspeccionar y sin inspecciones en muchos casos porque no había muchos inspectores para inspeccionar. Derecho a estar en el centro más cercano a su domicilio. ¿Nos puede decir si esto ha sido así? Artículo 58, por ejemplo. Todos los internados podrán formular verbalmente o por escrito en sobre, abierto o cerrado, peticiones y quejas en la entidad pública. Es conocedora de si se está coartando, además de los citados ejemplos que dio el otro día durante su comparecencia, de que se les está impidiendo ejercer este derecho tan necesario pues de él depende su protección. Otro derecho, la sanción de separación supondrá que el menor permanecerá en su habitación o en otras análogas a las características de la suya durante el horario de actividades del centro, excepto para asistir en su caso a la enseñanza obligatoria, a recibir visitas y a disponer de dos horas de tiempo al día de tiempo libre. ¿Sabes si, independientemente de la sanción impuesta al menor, se les está respetando sus dos horas al aire libre al día? Señora Oltra, usted ha visitado centros de reeducación y hay algunos que arquitectónicamente se asemejan a lo que no nos gustaría. Es muy importante que para todos es muy importante disfrutar del tiempo libre, pero quizá para estos menores quizá me atrevo a decir qué más. Repasemos el Real Decreto 1174 barra 2004 del 30 de julio. Artículo 27, internamiento terapéutico. ¿Nos podría decir si la ratio de especialistas que han de acompañar a los menores durante el proceso es correcto? Si están siendo atendidos psicológica y psiquiáticamente, ¿cómo deben? Y en el artículo 58, inspección de los centros, la entidad pública ejercerá las funciones de inspección para garantizar que la actuación de los centros propios y colaboradores y la de sus profesionales se lleve a cabo con respeto a los derechos y garantías de los menores internados. Señora Oltra, ¿se han inspeccionado los centros como se debía? ¿Considera suficientes pasar de seis inspectores a siete para todo el volumen de trabajo que hay en cuanto a inspección de centros de menores? En el proyecto global de los centros del sistema de la reeducación de menores de la comunidad valenciana, en el punto 2.3.1, habla sobre el superior interés del menor de edad sobre cualquier otro interés concurrente. Señora Oltra, ¿usted cree que una empresa privada va a velar por algo que no sean sus intereses? Señora Oltra, ¿no considera que sin un buen sistema que proteja a nuestros menores y controle estas empresas privadas, además, no los podemos dejar a su cargo? Señora Oltra, ¿usted considera que hasta ahora sí ha habido ese control? Y, por último, y para finalizar, me gustaría hablar de coordinación. En el apartado 3.3, habla de la coordinación entre la Consejería, competente en materia de reeducación de menores, la Fiscalía, los juzgados de menores, los recursos comunitarios y los centros. Bien, la coordinación entre la Consejería, la Fiscalía y el juzgado de menores, aun siendo muy mejorable, está claro que está estipulada. Pero aquí pasa una cosa, que en el resto de ámbitos no hay coordinación. Y el sistema que rodea a un menor es muy amplio. En el sistema que rodea a un menor está la familia, está la comunidad educativa, está la sanidad, están los servicios sociales, la policía, la abogacía, la fiscalía, los juzgados de menores y los centros de menores. Seguro que estamos de acuerdo en que tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance posible para evitar que un menor entre en el sistema. La prevención es fundamental, como decía el compañero Alberto el otro día. Señora Oltra, ¿de qué planes de prevención y mecanismos dispone su Consejería para que un menor no llegue a entrar en el sistema y poder prevenirlo? Y, es más, ¿existe alguna gente que se encargue, una vez el menor ha entrado en el sistema, de acompañarlo durante el proceso, hasta que salga de él, que es el objetivo, y coordinar todos los agentes implicados en dicho proceso? Muchas gracias. Muchas gracias. Una balda, un camastro, una ventana, en la mayoría de sitios están con un cerrojo la habitación y una habitación, además, muy pequeña, en la que prácticamente cabe una cama de 90 y poco más. Imagínense que les internan en un centro y que, cuando llegan su primera noche, tienen que pasarla en un sitio así. A mí me parece que aquí se están velando los derechos de los menores. O, por ejemplo, en cuanto al ocio. El ocio que tienen es un tiempo muy limitado y, además, está supervisado. Y, además, el ocio no lo deciden ellos, que es algo que todos necesitamos como personas y seres humanos para distraernos y dispersarnos. Generalmente consiste en estar sentado en una televisión, en una sala viendo la televisión o escuchando música. Por supuesto, se va a escuchar y se va a ver lo que el educador quiere, porque no tienen libertad para decidir lo que ellos quieren hacer con ese tiempo. Y, si el educador quiere que se juegue al parchís, pues los menores juegan al parchís. ¿Saben cuánto ocio tienen los menores al día? Dos medias horas. Y, además, guiadas y gestionadas por los educadores. Por lo tanto, este es otro ejemplo, es muy concreto de algo que nos está cumpliendo. No me ha hablado de la figura de coordinación de los menores en el sistema. De verdad que es algo que consideramos que es muy importante, porque lo que está pasando aquí es que, cuando un menor entra en el sistema y no hay nadie que coordine a la familia, a la comunidad educativa, a los centros sanitarios, a los servicios sociales de los municipios, que es algo muy importante, incluso a la policía, con la abogacía, la fiscalía, los juzgados de menores y los centros de menores. Y esto es algo muy importante que se tiene que hacer, porque sin esa coordinación el menor está completamente aislado. Pasa por ciertos organismos en los cuales no hay ningún nexo de unión. Y es muy probable que vuelvan al sistema. Señora Oltra, sabemos que aquí hay un problema muy gordo, que ha salido a la luz la punta del iceberg, que los recursos han sido insuficientes, por infrafinanciación, por muchos motivos que las dos conocemos, pero son insuficientes, que las fundaciones sin ánimo de lucro no tienen ningún tipo de control. Y, además, seamos conocedoras también, y lo somos las dos, de que existe cierto oligopolio con ciertas fundaciones sin ánimo de lucro y que esto hay que controlarlo. Y si no hay una inspección que controle esto, va a ser muy difícil acabar con el problema. Bien, desde Podemos hemos intentado hacer una interpelación constructiva, velando por los derechos de todas las niñas y los niños, nuestros menores. Aquí parece que cierto grupo parlamentario solo tiene unos pocos hijos, que son los de Montolivete. Existen muchos más. Son muchos los hijos que tenemos en la comunidad valenciana, son muchos los que están en los centros de menores. Y nosotros no vamos a hacer nunca sangre ni rédito político de un tema tan sensible como es este, pero sí que le pedimos responsabilidad y medidas porque se están velando los derechos de nuestros menores. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Inga.